Música Nos encanta que ustedes los televidentes nos sintonicen a esta hora y estén pendientes de todos los programas y nos encanta también que los niños y niñas puedan mostrar su talento y su conocimiento Así es Camila, esta vez quiero que me acompañen a conocer a los niños de la Escuela Cristiana Isaías 29-18 para así platicar un poquito con ellos y conocer sobre sus talentos Así que vamos con este reportaje Música Música Las niñas y niños sordos con discapacidad física e intelectual han encontrado en la Escuela Cristiana Isaías 29-18 un espacio para desarrollar sus habilidades, formarse académicamente y cumplir sus anhelos Música Música Kiara Mesa Arroba Es una niña que en el lenguaje de señas encontró una oportunidad para comunicarse con las niñas y niños sordos Música Antes de venir de esta escuela yo no sabía nada del lenguaje de señas ni sabía cómo iba a ser pero ya me fui acostumbrando y fui aprendiendo el lenguaje de señas y es bien hermoso porque los sordos son personas normales como nosotros, solo que les falta el audio pero son personas normales como nosotros y pienso que las demás personas deberían de conocer el lenguaje de señas para poder comunicarse con ellos Este centro de formación educativa tiene el reto de forjar a los niños y niñas con discapacidades para el futuro pero también de motivar a los padres de familia a aprender lenguaje de señas Un desafío porque en realidad muchos estudiantes vienen ya con edades avanzadas pero a la misma vez un espíritu optimista para poder hacer cambiar la realidad de ellos y darles la oportunidad de educación y darles la oportunidad de que ellos también puedan tener las mismas competencias que el resto de estudiantes oyentes Para las madres de familia, ver cómo sus hijos han desarrollado habilidades es muy gratificante pero resaltan que el apoyo de ellos es primordial para su crecimiento Pues me siento muy feliz que a pesar de que él es sordo he podido apoyarlo, tengo 8 años de estar trabajando con él y nunca me le he despegado Me siento feliz y agradecida con Dios Ha sido muy difícil, me costó como madre de familia adaptarme a ella, a su condición Investigué, investigué y sucede que estos niños pasan un proceso muy largo y muy difícil El proceso también es lento y esto a mí me ayuda a profesionalizarme para seguir conociendo sobre su caso Ha avanzado mucho, sabe mucho el lenguaje de señas, se displaza solo y es muy independiente En Nicaragua, desde hace mucho se viene trabajando el tema de la educación inclusiva Sin embargo, según la docente Yamila Torres, debería de establecerse el lenguaje de señas como una asignatura en todos los centros educativos Porque hay muchas personas sordas y aún no ciegos, ¿verdad? Y diferentes discapacidades que si nosotros humanamente estuviéramos capacitados y listos Y nos preocupáramos por nuestro prójimo, aprenderíamos grandes cosas Jim Abot decía La discapacidad no te define Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta Aquí estás, te vemos, yo ve, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Tú estás obrando en mí, te adora de él, te adora de mí, te llamamos milagroso, abres camino, en tu promesa, luz en tinieblas y vidas. Linz y Mena, Niños Cámara Acción. Nosotros seguiremos disfrutando de este maravilloso lugar, usted no se retire porque dentro de poco estaremos con más de Niños Cámara Acción.